hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos a este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayas a suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo estas sandalias un poco diferente espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de tres a seis meses aproximadamente para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es charme es de la línea círculo y su composición es 100% algodón este hilo chicas es de dos milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño vamos a ocupar estos estas perlitas de 6 milímetros yo los voy a estar ocupando en rosa y un poquito de amarillo para el centro de la flor voy a ocupar un gancho 1.75 milímetros y vamos a ocupar una aguja vamos a ocupar un trocito de hilo del color de la flor que vayan a hacer en mi caso yo lo voy a estar haciendo rosa y la voy a estar poniendo en la aguja voy a tomar las perlas voy a estar sacando unas cuantas aquí en la mesa y voy a pasar por este lado procura que les queden los lados iguales voy a volver a pasar de esta manera si ustedes quieren utilizar una perla más grande adelante entonces tenemos una pieza de esta manera así nos tiene que quedar miren así ahora para no sacar aquí de este lado lo voy a estar poniendo aquí de este lado vamos a poner dos perlas más listo voy a quitar la aguja de aquí y voy a estar poniendo la de este lado tengo la aguja de este lado metemos dos igual como lo hicimos en el otro lado listo ahora miren así ahora vamos a meter una amarilla porque este es el centro pasamos una amarilla listo entonces tenemos 5 la que metimos primero esta que es la que tiene hilo acá arriba 2 y 2 bueno ahora vamos a hacer lo siguiente mis corazones puse doble aguja para no estarme confundiendo y confundiendo las a ustedes ahora voy a pasar esta hebra por acá voy a pasarla por este lado para que estén los dos las dos hebras en el amarillo ajustamos ahora doblamos el amarillo para que nos quede justamente la vamos a doblar para que nos quede justamente en el orificio de esta manera así ahora estos 22 la vamos a pasar por aquí listo pasamos de nuevo por aquí por las dos que metimos listo tenemos ajustamos los corazones mire así vamos tomamos una rosa una rosita para tener nuestro pétalo listo ahora tomamos el otro lado lo pasamos y listo mire aquí nosotros ya tenemos la primer flor tomamos otro rosita tomamos la hebra la otra aguja y la vamos a pasar permita no es que es que tiene que estar así mire pasamos volvemos a tomar dos por cada lado lo más que tenemos que ir ajustando 2 1 2 todos del otro lado tomamos la amarilla pasamos de nuevo ahora repetimos lo que hicimos doblamos hacia adentro pasamos por estas dos siempre ajuste pasamos me hace que deje muy cortita mi hebra voy a batallar miren chicas si ustedes la quieren de 0 a 3 meses lo que pueden hacer es solamente hacer dos florecitas por cada talla ustedes aumenten una florecita la de 0 a 3 meses pues dejan una de dos flores entonces tomamos la otra perlita y hacemos lo mismo pasamos y es que esta aguja está bien larga no vamos a pasar y vamos a volver a repetir vamos a meter ahora otra vez 2 y 2 aquí están los dos de los dos las dos perlitas de los dos lados aquí nosotros ya casi terminamos la segunda flor tomamos la una una perlita y vamos a pasar ahora esta la vamos a pasar por aquí por el otro lado es que tengan cuidado de no agarrar el hilo porque si no se les va a atorar y va a ser un show ahora si ahí está miren aquí de hecho creo que lo agarre ajustamos y ahora ponemos dos de cada lado vamos a hacer la última flor yo a esta talla le voy a estar poniendo tres flores les digo que por cada talla pueden aumentar una florecita también pueden utilizar perlas de 8 milímetros y de 10 milímetros yo no tengo muy grande así que por eso estoy utilizando esta bueno tenemos las dos ahora tomamos la amarilla tomamos la amarilla tomamos el y pasamos ahora hacemos lo que hicimos en las otras dos doblamos hacia arriba para que quede en el orificio ahí está y vamos a pasar hilo la aguja por los dos lados ahora por el otro lado ahí está miren ajustamos y pasamos la última miren llevamos así pasamos una última perlita para terminar esta flor esta tercera flor pasamos ajustamos y nosotros aquí ya tenemos la flor número 3 miren nos tiene que quedar así entonces esto así lo dejamos no me lo muevan así lo dejamos no corte nebra tampoco y vamos a hacer la suela vamos a hacer dos piezas en total entonces así mismo vamos a estar haciendo una pieza más aquí tenemos las dos piezas mis corazones vamos a hacer la suela para la suela vamos a estar haciendo 23 cadenas yo voy a estar haciendo una suela en blanco y vamos a empezar a trabajar en la primera la segunda la tercera en la cuarta cadena y vamos a estar haciendo un punto alto en ese mismo punto hacemos un punto alto nos continuamos con 18 puntos altos 1 12 así hasta tener 18 tenemos los 18 puntos altos y en el último punto que nos queda vamos a estar haciendo 5 puntos altos en ese mismo punto 1 1 1 2 2 3 4 y 5 continuamos trabajando de este lado y hacemos 18 puntos altos 1 2 así hasta tener 18 listo tenemos los 18 puntos altos en el último punto que nos queda vamos a vamos a estar haciendo dos puntos altos 1 y 2 cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta 1 vamos a hacer la vuelta 2 hacemos una cadena en el siguiente punto hacemos un aumento de medio punto esa cadena chicas ya está contando como punto es un primer punto marquen si ustedes no saben si ustedes todavía no están familiarizados con esta suela en el siguiente punto hacemos un aumento eso quiere decir que tenemos dos aumentos de medio punto continuamos con 8 medios puntos 1 2 3 4 5 6 6 7 y 8 2 medios puntos altos 1 y 2 8 puntos altos 1 y 2 8 puntos altos 1 3 4 5 5 6 7 y 8 llegamos a los 5 puntos altos que hicimos juntos en la vuelta anterior en el cual vamos a estar haciendo 5 aumentos una vez que terminemos de hacer los aumentos chicas vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado tenemos los 5 aumentos ahora hacemos lo que hicimos de este lado que fueron 8 puntos altos 2 medios puntos altos y 8 medios puntos listo tenemos los 8 puntos altos 2 medios puntos altos y los 8 medios puntos continuamos con 2 aumentos de medio punto méd those 2 22 3 3 haciendo un medio punto y aquí está la cadenita que nosotros hicimos al inicio de la vuelta vamos a pinchar de esta manera y hacemos el punto deslizado hacemos 1 2 3 cadenas continuamos con 4 aumentos de punto alto 1 2 3 y 4 continuamos con 18 puntos altos terminamos los 18 puntos altos y llegamos a los aumentos en donde vamos a estar haciendo un aumento vamos a trabajar un total de 10 aumentos una vez que ustedes terminen de hacer los 10 aumentos van a ser exactamente lo mismo que hicimos en esta parte hacen 10 aumentos y 18 puntos altos y 4 aumentos de punto alto terminamos de hacer los 10 aumentos los 18 puntos altos y los 4 aumentos de punto alto en el último punto que nos quedaremos un punto alto solo y aquí este es el punto deslizado la vuelta anterior el cual vamos a omitir o sea asaltarnos y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos una cadena y vamos a estar haciendo un medio punto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior que en este caso van a ser 74 medios puntos tenemos una pieza así vamos a estar haciendo tres más vamos a hacer cuatro por cada par de zapatitos vamos a tomar miren chicas aquí vamos a tomar la suela blanca y aquí en donde nosotros terminamos de hacer el aumento aquí está el último aquí miren aquí está el último aumento que está siguiente punto aquí vamos a tomar la hebra rosa y vamos a estar metiéndolo de esta manera vamos a hacer una cadena metemos en ese mismo en el siguiente y hacemos un medio punto volvemos a hacer lo mismo vamos a hacer 6 tenemos 6 puntos hacemos una cadena vamos a girar y vamos a trabajar un medio punto por cada punto que tenemos que en este caso son 6 y vamos a trabajar un total de vamos a trabajar 7 vueltas mis corazones termine por hacer 1 2 3 4 5 6 y aquí voy a estar haciendo voy a hacer 80 cadenas 1 2 3 4 5 así hasta tener 80 cadenas mis corazones solamente hice 70 cadenas si ustedes quieren hacer más pueden hacerlo también si quieren regresarse con punto deslizado lo pueden hacer de este lado vamos a estar haciendo lo mismo pero recuerden que acá lo hicimos terminando aquí vamos a estar poniendo nuestro gancho de esta manera mire nos marca aquí o sea donde termina el primer aumento de derecha a izquierda o sea aquí miren yo voy a hacer la marquita porque lo voy a estar haciendo de este lado ya hice la marquita aquí aquí meto mi hebra y hago mis 6 medios puntos así como lo hice en el otro lado en el otro lado meto en el mismo y saco en el siguiente punto así como lo hice en el otro lado igualito voy a estar haciendo mis siete vueltas seis vueltas pero tenemos las seis vueltas de seis medios puntos aquí vamos a empezar a hacer nuestras 70 cadenas si ustedes hicieron más o hicieron menos pues van a ser la misma cantidad de cadenas que hicieron en el otro lado mis corazones miren esto es lo que va a brochar hacia atrás y vamos a reservar tantito vamos a tomar nuestra florecita y para que esto ya no se mueva vamos a hacer lo siguiente vamos a meter de esta manera hacia abajo en donde están nuestros a nuestra pues nuestro hilo y vamos a hacer un nudo de esta manera un nudo simple en los dos lados en el otro lado yo ya hice y este pues ya no se nos va a mover este mis corazones vamos a cortar un trocito largo de hilo y vamos a hacer lo siguiente ya lo pasé por una aguja para que se me haga más fácil ahora voy a pasar por en donde nosotros hicimos donde empezamos miren aquí está la hebra del hilo ahí voy a pasar lo pueden hacer así doble porque va a ser donde va a pasar el piecito de el dedito de la bebé vamos a tomar nuestra suela y yo voy a estar haciendo el pie derecho para el pie derecho chicas ustedes van a ubicar aquí están los dos aumentos entre esa parte mire para el pie derecho para el pie izquierdo ustedes ubican los primeros dos aumentos y aquí hacen lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí en este pie derecho eso es lo único que cambia ambas sandalias se trabajan exactamente igual pie izquierdo los primeros aumentos los aumentos ustedes toman el pie derecho en los últimos aumentos entonces aquí voy a estar pasando la hebra voy a tomar mi gancho y voy a pasar estas dos hebras y ahora voy a volver a pasar paso este por arriba del otro ustedes no lo quieren hacer doble o sea con doble hebra aquí pues lo hacen con una sola ahora lo que podemos estar haciendo es dando vueltas este hilo para que aquí quede ustedes deciden qué tan alto quieren esto ustedes lo van ajustando mis corazones miren lo saqué por abajo el sobrante y aquí le voy a estar poniendo suficiente silicón para que aquí se quede y no se me vaya a zafar aquí voy a estar haciendo un poquito de presión miren por la parte de arriba nos tiene que quedar así tienen que buscar ustedes la manera que les quede bonito y que éste se vea bien prolijo ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a poner 4 a perlitas de cada lado que están 4 y aquí están 4 ahora voy a hacer lo siguiente que bueno voy a tomar el punto de esta manera el punto alto miren voy a pasar por ahí y ahora voy a volver a pasar sobre esa perlita sobre la perla pasamos ajustamos bien ajustadito que nos quede bien ajustado aquí hacemos un pequeño nudito siempre procurando chicas que esos nudos queden como escondiditos y ahora lo voy a estar pasando por abajo voy a perderlo por todo este lado hasta que yo llegué acá abajo lo saco por aquí abajito con mucho cuidado y este también le voy a estar poniendo un poco de silicón y lo mismo vamos a estar haciendo haciendo con este yo ya le tengo la aguja aquí vuelvo a hacer lo mismo paso la aguja vuelvo a pasar sobre la perlita y sobre el punto ajusto bien ajustadito y hago mi nudito y pierdo la hebra por debajo le voy a estar poniendo yo silicón para que quede un poco más reforzado miren nos tiene que quedar algo así la parte de enfrente por último chicas voy a estar haciendo voy a estar cosiendo ya esta parte lo que es la puntada y suela yo quiero que la puntada me quede de esta manera pero haciendo mi punto deslizado el punto deslizado me va a quedar por la parte baja y por la parte de arriba me van a quedar las costuras que a mí en lo personal pues me gusta cómo se ve si ustedes no lo quieren así pues lo hacen al revés miren aquí a mí me van a quedar estas costuras así y de este lado van a quedar los puntos deslizados mis corazones miren así nos quedan aquí las pueden ver ustedes ya terminadas bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto